¿Cómo se ha perdido un hermano tan valioso como Juan de la Cruz? Quienes conocimos a Juan de la Cruz sabemos que también fue un formador y todo nuestro cariño, nuestro respeto para su familia, sabemos que es un momento difícil y él por supuesto está aquí en la asamblea, su cuerpo está aquí en la asamblea como se lo merece habiendo sido un ex diputado, pero además uno de los fundadores del movimiento al socialismo y del instrumento político por lo cual nuestro máximo respeto. Su sonrisa siempre tímida pero muy humana, su calidez, eso es lo que más recuerdo de Juan de la Cruz.